Música Finalizando el mes de marzo del 2019, actualidad agropecuaria, visitó las instalaciones de la planta desmotadora de algodón de la firma Abel de Peler, ubicada en cercanía de la localidad de Coronel Durati, en la provincia del Chaco. Música Sí, esto está arrancando recién en la zona nuestra, debe de ser unos 10, 15 días, un poquito cortado por algún chaparrón, pero se empieza a mover la campaña 2019, sí. Porque nos comenta cómo hemos llegado hasta este momento, desde la época de la siembra hasta aquí, cómo viene el algodón. Y bueno, habría que dividirlo en dos etapas, una hasta primeros días de diciembre, y la segunda etapa es lo que ya vimos todo, rodeados de agua, el nivel del agua había superado el nivel del terreno. Nosotros aquí tenemos levantados 70 centímetros por arriba del nivel de la chacra, y superó en 10 la altura, hubo que hacer los bordes que están a la vista, para proteger la mercadería de los clientes. Entonces, bueno, se consiguió que el predio no se inunde, ¿no es cierto? Pero sí, nos prendió una luz roja para los próximos trabajos que hay que hacer en el predio. Seguramente los productores estuvieron también muy de la mano con ustedes para ver qué pasaba, cuánto quedó de algodón para esta campaña, para la cosecha. Sí, sí, en principio teníamos productores de aquí a la vuelta, que fue una zona, la zona de la Colorado, una zona bastante afectada, y que algunos me enviaban fotos y decían que está perdido el 100%. Bueno, y después terminamos en que se pierde un 30, un 40 en algunos casos. Sí, lamentablemente tenemos un productor amigo que va a andar ahí alrededor de un 90% de pérdida, un caso puntual. Otros están en el 50, sí, es un año complicado. Estamos hablando en el sudeste de la provincia, la principal zona afectada por las inundaciones. Exacto, en la zona acá de Villa Ángela hacia el sur, Golondrina es también una zona complicada, Puerta de León también está complicado, y bueno, fue una zona bastante afectada por la lluvia. También es importante destacar que el algodón es el cultivo que más afronta unas incontigencias climáticas como esta. Sí, yo creo que sí, porque en un momento creíamos que se perdía el 100%, y por ahí tenemos productores que han perdido un 10, un 20, no más, no es cierto, en la zona. Ya sabemos de lo duro que es, de lo resistente, otros sembrados no hubieran resistido nada, comparado con él, él está en pie y bueno, están los resultados a la vista, se está trabajando. ¿Qué calidad se puede tener de esta campaña por lo que se ve hasta ahora? Y por lo que se ve hasta ahora, en Stripper estamos sacando un C3-4, D-4, ahí más o menos están dando, de C3-4 a D-4. ¿Muy buena calidad? Es muy buena calidad, sí, en el mercado es muy bien aceptada, no tiene inconvenientes para la comercialización. ¿Qué se ve del precio, de lo que se estima en estas primeras cosechas? ¿Cómo están los productores conformes? Sí, sí, comparando con otro producto como el girasol, que prometía mucho a la hora de sembrar y de pagar la bolsa de semillas, no es cierto, era muy prometedor el precio, y después, bueno, se derrumbó y terminaron productores que han cosechado muy bien y apenas han cubierto los gastos, y los que no cosecharon bien, hoy están pendientes del algodón para pagar la semilla del girasol, es así. ¿Qué alternativas tiene hoy el productor para poder comercializar en el mercado nacional o internacional? Sí, el mercado nacional, como siempre, los plazos, no es cierto, están un poquito complicados, pero siempre el que opta por la industria local sabe que tiene que aceptar las reglas, son 30, 60 y 90, todo el mundo está ahí, y bueno, por ahí el productor, sacando un peso más, opta por ese, porque los agroquímicos se pagan con cheques, no es cierto, hay un montón de cosas que se pagan con cheques, ahora el que necesita imperiosamente del dinero y tiene que recurrir a la exportación. ¿Por qué no nos comenta, bueno, los servicios que hace la empresa a los productores de la zona, teniendo en cuenta, bueno, los últimos años de trabajo, y este año en particular, digamos, ¿cuáles son los trabajos que ustedes realizan? Bueno, nosotros hacemos cosecha mecánica en las dos opciones, que sería picker y stripper, tenemos dos equipos de, tres equipos en cada uno de los segmentos, y transporte y el desmote, son los tres ítems nuestros. ¿Siempre muy vinculado a algodón? Sí, sí, somos netamente algodoneros, y cuando salimos a sembrar, no sembramos otra cosa que algodón. ¿Qué expectativa tiene de esta campaña, teniendo en cuenta, bueno, lo que pasó, pero bueno, también lo que quedó hasta aquí? Bueno, yo creo que quizá en toneladas sea un poco inferior a la del año pasado, pero bueno, es lo que hay, contra el tiempo no lo maneja nadie, es aquí y en cualquier parte del mundo, la naturaleza es inmanejable. ¿Qué podríamos hablar acerca de las expectativas de precios de aquí en adelante, teniendo en cuenta la situación país, digamos, donde, bueno, hay muchas variables económicas que están en este momento en danza, ¿se podrá mejorar este precio? A nivel local, no sé, porque está un poco deprimida la economía, el mercado de la exportación hasta el momento viene relativamente bien, así que en exportación no tenemos límite, nosotros actualmente no llegamos al 1% de la producción mundial, así que no le mueve el amperímetro lo que nosotros cosechemos o dejemos de cosechar. Para eso hay mercado y el pago es inmediato, en 5 o 6 días está el pago, el productor lo tiene con él, así que es una opción para tener en cuenta. Es importante porque el mercado está, hay que abastecerlo. Claro, sí, sí, por eso te digo, el mercado interno por ahí un poquito limitado por la recesión, pero lo que es exportación no tiene límite, lo que quieras exportar lo exportás, eso se comercializa rápido. ¿Los productores qué están optando hoy en día en la comercialización? Recién están arrancando, dado que se han enviado las muestras, esto empezó hace 10 días, 15, y bueno, los que han vendido hasta el momento han vendido a la industria local, ¿no es cierto? Pero sí ya están hablando de exportación para agarrar dinero en efectivo, sí. Realmente le agradecemos su tiempo para actualizar la pecuaria. No, gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia. ¡Gracias!